Panista de toda la vida, de origen panista, de familia panista. Yo soy de Puerto Peñasco, le comentaba aquí a Delgado. Y la familia siempre fiel al pan. Esos son mis orígenes. Tengo cerca de 20 años, un poquito más de 20 años de estar en este partido, en este partido democrático, que nos ha permitido estar en diferentes trincheras. Hemos sido desde representante de casilla hasta capacitador nacional, presidente de la Secretaría de Capacitación en el Comité Directivo Municipal. Soy consejero estatal actualmente y obviamente me registré hace unos días para buscar ser presidente del próximo Comité Directivo Municipal. ¿Qué es lo que busco y qué es lo que ofrezco para ser dirigente? Vamos por un partido más dinámico. Quiero, por supuesto, a Enemiro Nicolás Quintero y a Emanuel. Le pongo sus órdenes. Soy Alejandro Cota. Tengo cerca de 20 años militando en la ciudad. Fui dirigente de la juventud aquí en Mexicali, en el partido. He coordinado diversas campañas triunfadoras y fui regidor del 22 ayuntamiento de Mexicali. ¿Por qué quiero ser dirigente del Comité Directivo Municipal de Mexicali? Porque no estoy de acuerdo con los gobiernos de Morena, cómo están destruyendo Mexicali. Los panistas no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por lo tanto, en el PAN ocupamos cambiar las cosas. 30 años, 31 años de militancia en el partido. 20 años como servidor público y funcionario público en diferentes órdenes del gobierno. Me motiva darle la oportunidad a Mexicali de recuperar Mexicali para los mexicalenses, precisamente. De recuperar Mexicali para que lleguen gobiernos eficientes. Gobiernos que cuiden la seguridad y no que la evadan. Queremos un Mexicali otra vez seguro. Queremos un Mexicali otra vez vivo a través de su crecimiento de infraestructura, por ejemplo. No me cabe duda que el PAN va a regresar y que vamos a ganar las elecciones de 2024. ¿Saben por qué? Porque he visto casa por casa a los panistas, a líderes de comunidades, que les digo yo, ustedes tienen necesidades. Ellos me dicen que tenemos necesidades. No queremos dejarnos ir por el canto de la sirena de una propuesta o que me invita Morena, por ejemplo, a hacer líderes de ellos.